La Otra Verdad Buenas tardes Panamá, bienvenidos a La Otra Verdad. Hoy es jueves, como todos los jueves, a las 3 de la tarde en vivo y en directo. Para todos ustedes, La Otra Verdad, en compañía, como siempre, de Irene Hernández, director de Noticias de NEX y de el amigo, hermano, de hace muchos años, especialista en Derecho, en Derechos Humanos. Sabe de todo, Pedro, Citón, Ureta, el orgullo de las tierras chiricanas. El orgullo de Loli Ureta. El orgullo de su mamá. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Dustin. Buenas tardes, licenciado Pedro Citón. La verdad, muy complacido de estar nuevamente en otra edición más de La Otra Verdad, siempre llevándole a cabo a ustedes informaciones y sobre todo análisis que vayan lo más centrado y lo más objetivo posible para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Nosotros no sacamos conclusiones. Usted lo hace y nosotros simplemente le damos los ingredientes. Usted sabe, Irene, que una de las ideas de este proyecto, que inició como un proyecto y ya es una realidad, La Otra Verdad, es que la gente y la audiencia, nuestros telespectadores, la gente que nos sigue a través de redes sociales y todas las plataformas que tenemos, se pueda enterar, divertirse, entretenerse y le hacemos los análisis lo más objetivos posible para que puedan comprender un poco de la actualidad nacional e internacional y también los focos, se puede llamar así, Pedro, de la parte legal, la parte del especialista, del hombre que tiene mucha fanaticada, que tiene muchos seguidores. Muchos fans. Que lo paran en la cinta costera y le piden autógrafos y bueno, hay que agradecerle a esa persona. Déjela en vídeo, déjela en vídeo. No, yo no te voy a decir eso a usted, yo le estoy diciendo que usted está famoso, que usted me amó. Se lo agradezco, se lo agradezco. Oiga, me hizo una videollamada, yo estaba trotando y Pedro me hizo una videollamada con un fiel televidente que iba en el Metrobús. ¿Recuerda el nombre del señor? No, porque ¿sabe qué? Me dijo que no se atreía a dármelo porque fue una serie de situaciones. Ah, pero nos veía y el señor, ahí lo conocimos, así que muy agradecida a todas las personas que nos acompañan todos los martes y jueves con este programa de La Otra Verdad. También antes de empezar en temas noticiosos y de análisis, tuve la oportunidad anoche de ver la película Voces de Libertad, Sonidos de Libertad, perdón. Bueno, por allá estuvo Irene también en una invitación que nos hicieron, se las recomendamos en la primera de esta película, una película que abra sobre la trata de niños y la explotación sexual de niños. Todas estas redes criminales que se dedican a este crimen y de verdad que quedamos sumamente preocupados por lo que está ocurriendo no solo en Centroamérica, también está ocurriendo en Panamá, donde niños son explotados sexualmente y los pedófilos y todas estas organizaciones que de verdad preocupan. Irene, ¿qué le pareció la película? Bueno, extraordinaria desde el punto de vista del factor humano que representa este largometraje y en verdad se lo recomendamos a muchos panameños y panameñas para que vayan a ver esta cinta cinematográfica, como lo dice Dustin, que refleja una gran realidad, un flagelo que le está haciendo mucho daño a nuestros hijos, a nuestros familiares, sobre todo porque el sufrimiento no solamente a veces es de los niños, sino de los padres y de toda la familia cuando ve desaparecer a uno de estos niños y que cae en manos casualmente de este crimen organizado. Cuando yo, cuando ahí dieron a conocer Dustin las cifras de que esto prácticamente representa casi 150 billones de dólares, ese negocio es espantoso prácticamente y lo que me cuesta creer a veces es la inercia a veces de los gobiernos en no prestarle atención a este tema tan delicado, licenciado Zitón. Bueno, de verdad que el primer punto que hay que destacar, no he visto la película ni he sido invitado como ustedes, pero el primer punto que hay que destacar es que precisamente nuestra niñez es la más vulnerable dentro de la vulnerabilidad que existe en el tema de abusos sexuales. Y en ese sentido creo que ha habido mucha tolerancia, mucha complacencia de nuestras autoridades que se hacen de la vista gorda en muchas situaciones, como nos sucedió aquí en Panamá con el tema de los albergues y la violación sistemática de esos abusos sexuales en contra de los menores que vemos repetitivamente en diferentes causas. Y que yo vengo denunciando desde hace más de 20 años, en el Panamá América de la época, recuerdo que la periodista Maciara Rosemena me entrevistaba precisamente para explicar lo que sucedía con la situación de la niñez en Panamá. Le recomendamos la película, entró en cartelera, está entrando creo que el día de hoy, tuvimos la oportunidad ayer en la Premiere de conocer de primera mano esta espectacular producción cinematográfica. Pero hablando precisamente de un tema que involucra a niños y también el drama humanitario, tenemos algunos videos para mostrarles. Mire que causó mucho impacto lo que analizamos nosotros acá de la migración ilegal, dice don Pedro Zitón, que no es ilegal, que es una migración como... Irregular, migración irregular de cientos de venezolanos, africanos que vienen, cruzan a través de la selva del Darién, que no es una ruta y sí coincido completamente que no es una ruta, es una selva, arriesgando su vida y arriesgando la vida también de muchos niños que atraviesan, dice que hay cerca de 3.000 personas ahorita en tránsito. Mire, esto está ocurriendo en la frontera de Panamá con Costa Rica, dice que ciudadanos costarricenses furiosos cierran la frontera en Paso Canoas, están molestos por el relajo de las autoridades de migración para controlar el cruce masivo de migrantes desde Panamá. Ahora, esto es lo que está ocurriendo en Paso Canoas, las personas, ya los costarricenses, mire, en Costa Rica y en Colombia se está dando un fenómeno que va a afectar definitivamente el libre tránsito de estos migrantes que van con destino a Estados Unidos. Y es que los problemas que están ocasionando, tanto en Colombia como en Costa Rica, esta cantidad de migrantes está incomodando a los comerciantes, a los mismos residentes de las zonas fronterizas y está provocando estos roces. Esto es de cuidado, Pedro, porque sí, hay una crisis humanitaria, hay una crisis de personas que intentan ir hacia Estados Unidos, pero también están los moradores de esas zonas, que algunos no participan en la cadena esa del negocio de la migración y se incomodan. ¿Usted qué opina, Pedro Citón? Bueno, mire, yo le voy a decir algo sencillo. La opinión pública y las declaraciones de las autoridades, en el caso de Panamá, no conozco el de Costa Rica, motivan que la población tenga un retorno a la constitución del 41 de las razas amarillas y las razas prohibidas. Y esto lo único que origina es xenofobia y un odio hacia el migrante. Eso es lamentable y es lamentable porque, por ejemplo, cuando la directora de migración acusa a Colombia de no hacer nada, pareciera que ella se le olvida que 2.8 millones de venezolanos fueron legalizados en el periodo de un año por las autoridades colombianas. Imagínense si 3 millones de venezolanos estuvieran ahorita mismo en Río Grande. Mire, Pedro, estas son imágenes de Necolí. Esto es del otro lado. Esto es en Colombia, en el puerto de Colombia, donde ellos embarcan para ir hacia la selva. Bueno, ahí hay miles de personas, miles de migrantes, que están tratando de agilizar lo más posible su tránsito porque ya las autoridades panameñas han lanzado como una advertencia de que van a imponer algunas restricciones y esto ha generado un caos del otro lado y un caos con los que intentan pasar. Y solamente permítanme este último comentario que de verdad que... Mire, la teoría dice que cada vez que las autoridades de un país reprimen esas caravanas migratorias tratan de impedir esas caravanas humanitarias, los únicos beneficiados son entonces las mafias de los coyotes migratorios. Porque cuanto más difícil les hace pasar a un migrante por una frontera, más entonces necesitan el apoyo de los migrantes y más dinero reciben ellos. O sea que es contradictorio la política, la mala política de seguridad nacional que están llevando tanto el ministro Pino como su capitana de migración, la señora Samira Gossain. Oiga, y también, Irene, hay mal tiempo en Darien. Está lloviendo muchísimo, los ríos están crecidos y esto como que complica todavía un poco más el drama de estas personas, Irene. Sí, así es. Y tal como están ustedes apreciando en esas vistas. Ustedes se imaginan, no sabemos ni siquiera cuál es la cantidad de personas que en estos momentos están en el lado colombiano prestos a cruzar la frontera hacia Darien. Pero yo sí entiendo, o sea, hay un gesto humanitario que deben tomar en cuenta los países donde estas personas transitan o tratan de ubicar a nuestro país como una ruta simplemente de tránsito. Pero también hay que tomar en cuenta las repercusiones que todo eso conlleva. Conlleva porque aquí hay denuncias también de cómo hay un escenario dantesco en la selva del Darien donde obviamente habría que investigar a profundidad el asunto de la contaminación y todo lo de la basura que se está dejando en áreas verdes, en áreas selváticas, todos los problemas que pudiera generar este tipo de migración masiva. Porque estamos hablando, si este año van 324 mil migrantes, ustedes se imaginan al final de año y con un Estados Unidos que tiene cerradas sus fronteras, la pregunta que surge en el panameño es entonces esos 300 y pico mil o esos medio millón de migrantes que en estos momentos van rumbo o irán rumbo hacia los Estados Unidos y son rechazados, ¿dónde van a quedar al final del camino? Sí, eso es una buena pregunta. Esa es una gran interrogante que queda. Usted sabe que hablando del tema de la estadística y revisando, investigando un poco sobre el tema estadístico, yo no sé si existe, habría que investigarlo Irene, con nuestros periodistas, si existe un registro de las personas que intentan cruzar de Colombia a Panamá a través del tapón del Darién, un registro con nombre, apellido, familia, cédula, ese tipo de registro. Y si esa información se cruza con la información que tienen las personas o las autoridades en el suelo panameño, porque se está reportando una gran cantidad de personas desaparecidas. Nosotros dentro de lo que hemos investigado, hay muchas desapariciones, muchas personas se los lleva al río, animales de la selva se lo comen o se lo llevan, muchos se lesionan, se fracturan, no pueden continuar y los dejan abandonados. Y sería muy interesante conocer cuántas personas desaparecidas se han registrado en el tapón del Darién este año, de los migrantes, por supuesto, de esta caravana de migrantes, porque esa cifra puede dejarnos un poco asustados por lo que yo veo, por los videos que estoy viendo y la información que está llegando. Irene, Pedro. Bueno, mire, cada vez que los Estados Unidos no abre sus fronteras hacia una migración legal, vamos a ver este incremento de situación de migrantes irregulares. Ya lo vivimos con el tema de los haitianos, Estados Unidos hizo una política a favor de los haitianos, que los haitianos podían ir de Puerto Príncipe hacia Miami y ahí legalizar su situación. Eso disminuyó considerablemente la migración irregular de haitianos hacia los Estados Unidos, pero inmediatamente que cierra esa oportunidad legal, aumenta la migración irregular. Adicional a eso, me permito recordarle que Estados Unidos no tiene una política migratoria ordenada ni de forma sociológica ni democrática. Lo que tiene es la política de seguridad nacional, que es la de cerrar fronteras. Unas fronteras que son porosas y que permiten entonces que a pesar de estos llamados de que la frontera está cerrada, ellos saben que está porosa y entran ayudados por los coyotes migratorios por esas fronteras y llegan hasta los Estados Unidos, donde se entregan a las autoridades migratorias reclamando su estatus de refugiados políticos. Imaginemos que usted es el ministro de seguridad o es el director de migración o tiene un alto cargo en el gobierno nacional. Esa es una suposición. Don Pedro Citón, ¿usted qué haría en este momento con la crisis que usted tiene, con la cantidad de personas intentando cruzar de un lado al otro, con una cantidad importante de personas varadas en paso canoas, muchas de ellas sin alimentación, sin dinero para poder pagar todo el negocio de coyotes, de comida, de albergue, de todo lo que representa cruzar a través de Centroamérica. Para llegar a México, y por cierto, hago un paréntesis, usted sabía que detuvieron como a mil migrantes que intentaban atravesar México. La policía mexicana, Migración, los detuvo porque iban en unos buses y los detuvieron. Eso es noticia de hace unos minutos. ¿Usted qué haría, don Pedro Citón, como autoridad, como alto funcionario del gobierno? ¿Qué haría? Bueno, usted me pone en una posición de una hipótesis futura e incierta. No, pero por el conocimiento que usted tiene. ¿Qué haría? Pero si yo fuese el gobierno nacional, si yo fuese Nito Cortizo, quitaría el sesgo de política de seguridad nacional. Porque no es lo mismo la política de seguridad, que es una política policial preventiva para asegurarse que no haya crímenes en contra de los migrantes, que una política de seguridad nacional que conlleva con el cierre de la frontera. Y en ese sentido, yo haría que fuera la ministra de Relaciones Exteriores, el canciller de la República, la que liderara el diálogo político y la cooperación internacional con los países de la región, de sur a norte, incluyendo a organismos internacionales como la OIM, el Organismo Mundial de Migraciones, y haría hasta que ver la posibilidad que los boinas azules, que son la policía especializada de las Naciones Unidas, también participara de este evento. O sea, lo internacionalizaría para precisamente prevenir los abusos contra los migrantes y hacer una movilidad efectiva. Porque para Naciones Unidas, y esto es lo que no entienden muchos aquí, allá y acuyá, para las Naciones Unidas... ¿Cómo, cómo, cómo? Repítame eso. Aquí, allá y acuyá. Ok. ¿Eso es como un avión folclórico? No, señor. Es una expresión muy castiza. Ah, bueno, bueno. Entonces, déjeme terminar, por favor. No es que me llame la atención. Desde... lo que quiero... ¿Ya me denorredo yo? Déjeme, déle, déle, déle. Lo que quiero decirle es que esa es la movilidad migratoria, ¿verdad? Es un derecho humano según las Naciones Unidas. Y por ser un derecho humano, usted no puede reprimir de ninguna manera a un extranjero no pasar sus fronteras. Cuando usted ve esa posición de esos ciudadanos en Costa Rica que ponen vallas y que tratan de que estos migrantes no pasen por temores insanos de ellos mismos, lo que usted está viendo son actitudes xenofóbicas de parte de una población que muy probablemente esté influida por los medios de comunicación social y por voceros del gobierno. Mientras se da esa negociación internacional que usted quizás propone, ¿qué hace usted con todas las personas que están tratando de cruzar? Sí, eso también tiene una solución en el derecho humanitario de las migraciones. Usted haría centro de acogida de albergue de migrantes. En este momento creo que tenemos solamente dos o tres en Hualaca, en Metetí y en Cañas Gordas, creo que se llama esa área, Aña Blanca. Solo hay tres y esas tres tal vez la pueden recibir 300 personas por cada... 300, 200 personas por cada una. Como usted ve, eso sería en condiciones normales, pero al haber una creciente movilidad social migratoria de más de 1.500 personas, usted entonces tiene que crear otros centros de albergue que podrían estar ubicados en Pasa Cuanoa, podrían estar ubicados en Río Sereno, podrían estar ubicados en Puerto Armuellas. Lo que sí es cierto es que si usted como Estado Nacional no atiende esa movilidad social de migración, usted lo que va entonces a encontrar son coyotes que van a hacer el trabajo que el Estado no hace. Pero yo pienso, yo no sé si eso se plantearía casi de manera incluso hasta indefinida. ¿Por qué le pregunto esto, licenciado Cittón? Dustin le hizo una pregunta de manera hipotética sobre lo que usted daría. Yo le pregunto también hipotéticamente, si usted fuera una autoridad estadounidense y usted ve que le viene un tsunami de esta naturaleza donde vienen cientos y cientos de miles hacia su país, hacia los Estados Unidos, ¿usted no tomaría esas medidas también? Sí, sí, pero le recuerdo algo. El problema de la movilidad migratoria es un problema del norte, no del sur. Entonces los Estados Unidos es la que debe tener una política migratoria más allá de un tema meramente de seguridad nacional. De verdad, de cerrar sus fronteras, es no entender el efecto migratorio. Entonces, claro, usted desde acá está preocupado por el medio ambiente de la zona del Darién. También Costa Rica podrá adaptar por el tema de criminalidad y así van las situaciones. Yo le he contestado al distinguido periodista Dustin una pregunta hipotética. Lo que no ha hecho Panamá es precisamente lo que el manual de migración migratoria es la que se impone. Que sea la Cancillería Panameña la que lidere los esfuerzos, la que consiga los fondos, la que consiga que organismos internacionales se ubiquen en Panamá y atiendan. Porque nuestro problema no es los Estados Unidos. Nuestro problema es que los Estados Unidos pretende que su frontera del Río Grande termine aquí en el Darién. Y eso es imperdonable. Un Estado Nacional se tiene que respetar. Esta situación de nosotros no se va a parar cerrando la frontera del Darién, que tampoco se va a poder cerrar porque es una frontera porosa. Por más que digan que es una jungla, que no es una ruta, así no lo ven los emigrantes irregulares que pasan por esa selva. Por lo tanto, lo que se requiere es que se liderice diplomáticamente con un lenguaje correcto ese diálogo político tan necesario que debemos hacer con nuestros vecinos, Colombia y Costa Rica y con el resto de países del cono sur o de Sudamérica. Y que Estados Unidos tenga que comprometerse a abrir más los compases de que esa migración irregular termine siendo una migración regular en donde se otorguen visas a estas personas para que puedan acceder. O sea, la mayoría de esas personas tienen algún familiar, tienen algún pariente, algún sponsor en los Estados Unidos. O sea, la mayoría de ellos no es que ha agarrado una maleta y se ha ido a la buena de Dios. ¿Usted cree que ha sido deficiente el papel de la Cancillería Panameña? Total, total. ¿Le han dejado a los milicos el deber que debió asumir la Cancillería Panameña? Cuando usted... Mire, la gente se excita y aplaude los 12 minutos de discurso en una conferencia regional de migración que dictó la señora directora de migración. Mire, eso es de avergonzarse. Y le voy a decir por qué es de avergonzarse. Porque todos los postulados del derecho migratorio humanitario, todos los tiró por el suelo. Y lo único que supo decir es hablar de la seguridad nacional de Panamá, de la reforestación, de lo poco humanitario. O sea, todos los principios de la migración ordenada, segura, etcétera, que contemplan los convenios internacionales, ella los tiró por tierra. Entonces, la Cancillería, si no toma ese error de conversar con un lenguaje diplomático, un lenguaje de diálogo político regional, un lenguaje que permita unir a todos los pueblos de la América para que se entienda el problema panameño, esto vamos a tener que seguir haciéndolo solos. Pero, ¿cómo entender a esas masas irregulares ese punto? Que esto se resuelve de manera diplomática y no a través, casualmente, de esa decisión que ellos tomen. O sea, ¿cómo hacerlos entender? A la población migrante. Ajá, correcto. O sea, ¿cómo hacerles entender a ellos eso? Mire, si Estados Unidos no abre el compás migratorio con cuotas de, le estoy inventando, si ahora mismo son mil, lo sube a cinco mil, si son cinco mil, lo sube a diez mil, si no abre ese compás, la gente no tiene espera para eso. Se va a tener que ir por la trocha, porque por más que le digan que la frontera está cerrada, alguien le abrirá la puerta para poder entrar. En la mayoría de los casos serán goyotes migratorios, estarán expensas de esos grupos mafiosos que hacen pingües ganancias producto de esa actividad criminal. Eso es así. O sea, yo no les puedo decir algo diferente a lo que dice el manual migratorio. Así dice su mamá que no lo dejamos hablar. ¿Ha hablado bastante? No, le agradezco, le agradezco. Y discúlpenme porque yo dije... ¿No lo dejamos hablar? No, es que... Yo lo he dejado que ustedes desarrollen. No, yo le agradezco y porque yo soy quijotesco en mis pensamientos. Yo esto lo aprendí cuando estudié mi maestría en Buenos Aires, allá en el año 92. Ya va a sacar el currículum. No, y le voy a decir algo. Yo sé que usted es especialista también en migratorio. Yo no tengo duda alguna. Escúcheme, pero es que yo veo que todo el mundo camina hacia acá y yo voy hacia allá. Entonces usted quiere hacerme sentir que yo soy el único que... No, para nada. Ah, mire, una de las cosas buenas de este programa es que todos tenemos opiniones diferentes y eso es importante. Usted es la primera especialista. Usted me hace sentir mal porque yo estoy hablando de una cosa que pareciera que nadie me entiende. No, yo le entiendo perfectamente y valoro mucho sus comentarios y sus opiniones. No, usted se burla, pero no importa. No, mire, Elmer Quintero, el colega y periodista amigo de Chiriquí, algunos de los videos que vimos allí eran de Elmer, hay que darle el crédito a Elmer. Vamos a ver si producción nos ayuda con el estado de algunos ríos que están afectando el cruce de miles de estas personas. Irene, por cierto, el tema migratorio es agenda de todos los medios de comunicación esta semana. Todos tienen transmisiones especiales, análisis especiales, entrevistas a los migrantes, que no se estaba haciendo. Lo empezamos a hacer aquí en este programa. Y sobre todo expertos en materia. Ahora sí. Nosotros por lo menos tenemos un experto en materia de derechos humanos. Mira, aquí comenzamos a analizar el tema migratorio de una forma diferente. Ahora, agenda editorial. Mire, nosotros, yo tengo que reconocerle al periodista Juan Prisola de Diario Crítica, que antes de que existiera la otra verdad, nosotros ya lo conversábamos en el Diario Crítica y veíamos los peligros de esta situación cuando empezaba el problema. Juan es parte de este programa porque nos ayuda mucho en la producción y en la asesoría. Mire, estas son las condiciones en este momento de los ríos en Darién. Estos son videos de los mismos migrantes. Nosotros hacemos un trabajo durante el día de investigación. Muchos de ellos están reportando, ponen en sus historias lo que están viviendo. Por ahí intentamos hacer algunos contactos con algunos de ellos. Vamos a ver si la próxima semana logramos tenerlos porque están con problemas de señal. Pero esto es lo que está ocurriendo en este momento en los ríos de la selva del Darién. Mira la cantidad de personas que está ahí esperando para tratar de cruzar, muchos de ellos niños. Yo escuchaba esta mañana casualmente el testimonio de algunos de ellos donde prácticamente están recomendando a los que quieren hacer ese cruce que por favor no lo hagan porque la verdad es que se han encontrado con algo que ellos ni siquiera tenían idea del peligro y los riesgos que eso significa. Imagínense ustedes, ¿no? Mire, nosotros nos escandalizamos porque los migrantes irregulares cruzan esos ríos. Pregúntanle cómo cruzan los ríos los indígenas y los niños indígenas que van a las escuelas y los indígenas que van a hacer su monteado. ¿Cómo cruzan los ríos? Exactamente igual. Exactamente igual. Y nadie parece ser escandalizado aquí. Ah, pero no. Usted lo hace, don Pedro. No, pero yo se lo trato de explicar en el sentido de que estas mismas situaciones de vulnerabilidad la vivimos en Panamá por otros grupos nacionales. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo, que coincidimos en muchas cosas. Gracias a Dios. Mire, hagamos una pausa para Comerciales. Al volver vamos a estar tocando más temas interesantes aquí en este programa. La otra verdad no se vaya. Estamos en vivo y en directo. La otra verdad no se vaya. La Otra Verdad 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 La Otra Verdad